Yo soy el doctor Alberto Esteban Lubrina, nací en San Antonio de Litín, pero vivo en La Bulaya en este momento. Mira, esto está organizado por la Fundación de Baja Visión, es una fundación de Rosario, y el laboratorio óptico es de Buenos Aires. Yo empecé a trabajar acá en la fundación hace dos años, pero previamente yo trabajé mucho en el tren sanitario, ha pasado por ahí. Y entonces desde el 2011 más o menos que estoy en esto de la medicina social. Bien, bueno, ¿en qué consiste un poco el estudio que vinieron a realizar aquí a Noettinger? Que por suerte tuvo buena convocatoria, ¿no? Sí, tuvo buena convocatoria. Aquel estudio que se hace es la toma de agudeza visual. Fondo de ojo eventualmente, toma de la tensión ocular y la receta del anteojo, si es necesario. Bien, vemos también que ustedes mismos se encargan después de como recetarle el lente y después se lo van a hacer llegar a la persona, ¿cómo es el tema? Se lo hacen llegar a la persona. No sé la fecha exacta, pero en los primeros días de diciembre, el día 11, 12, por ahí debe ser, ¿cierto? Nosotros llegamos ahí en el consultorio hasta la receta. ¿Sí? Bien. Y después, digo, lo que escuchaba recién era que los precios por ahí son bastante más convenientes para la gente, teniendo en cuenta que vienen de laboratorio, ¿no? Exacto, son precios de laboratorio. Entonces, bueno, la gente tiene que comparar, ver, ¿viste? Se le da todas las facilidades, pero lo fundamental es la tensión primaria. Ajá. ¿Sí? Doctor, ¿por qué es importante este estudio para la gente que por ahí no tuvo la posibilidad de hacérselo? Y es importante porque una de esas, entre otras cosas, tenés que un ojo ve y el otro no, no te has dado cuenta en tu vida, entre otras cosas. Podés ver cuando hay una diabetes o si hay una hipertensión que no esté tratada en el fondo ojo, lo ves. Pero lo fundamental es la toma de agudeza visora. ¿Un cambio? Sí, escuché. No, no, ahí es ver si realmente ven bien o puede haber un problemita a un chico, se le puede solucionar. Bien. Vemos, doctor, mucha gente, muchos niños pequeños con lentes que por ahí antes no se veía tanto, digamos. ¿Por qué se da este fenómeno ahora? Primero, es porque yo vivo en la bulaya ahora. A todos los niños recién nacidos se les exige un control de recién nacido, es un fondo de ojo. Claro, claro. Entonces vos ya de chiquito ya lo tenés, cosa que antes no eras. Y los papás llevan más a control a los chicos en el escolar, preescolar. Entonces vos por eso ves más. Hay una mayor concientización de la gente.